Soy Gabriel Bustamante Sánchez desde Cusco, la ciudad imperial. Este domingo 24, 8 y media de la mañana, le preguntaremos a las compañías de seguros ¿por qué no pagan directamente las coberturas de incapacidad temporal e invalidez permanente de sus víctimas SOAT, si saben sus diagnósticos? Absolveremos también sus consultas. Ahí nos vemos.